Saludos, mi nombre es William Contreras, consultor independiente de Power y Top Income Earner, ganador de más de un millón de dólares en la industria solar y llevando a cientos a superar las seis cifras en esta industria. Hoy quiero hablarte de la gran oportunidad que ofrece Power para consultores independientes que ayuden a dueños de hogares a eliminar o reducir su factura de electricidad con un sistema solar. Power, fundada en el 2014 y en el 2019, cambió su plan de compensación atrayendo a miles de consultores y así logrando ser reconocida por la IN500 como la compañía número 61 de mayor crecimiento en los Estados Unidos en el año 2021. En tan solo tres años, logró un crecimiento del 5,890% con más de 198 millones de dólares en net revenue. Una pregunta, ¿cuántas personas conoce que utilizan electricidad y son dueños de hogares? Muchos, ¿verdad? Imagínate que por cada persona que tú ayudas a adquirir un sistema solar, te pagaran el 70% de las ganancias netas. Por ejemplo, si la ganancia neta del proyecto es de $10,000 dólares, tú ganarías el 70% que son $7,000 dólares. Y si ayudas a dos dueños de hogares a adquirir un sistema solar, por mes estarías ganando sobre $14,000 dólares mensuales. Y si ayudas a tres, exactamente mucho dinero, ¿verdad? Esa es la primera forma de ganar ingresos. La segunda forma de ganar ingresos es invitando a otros a que sean parte de tu equipo. ¿Te acuerdas del ejemplo anterior donde de los $10,000 dólares, Power le pagaba $7,000 al consultor y restaban $3,000 dólares? De esos $3,000 dólares restantes, te estarían pagando el 20% en tu primera generación, que son las personas que invitaste tú personalmente. Serían $600 dólares. En la segunda generación, te estarían pagando el 10%, que serían $300 dólares. En la tercera generación, a la sexta, te estarían pagando el 5%, que serían $150 dólares. Ahora, hay mucho dinero. Mientras más personas invites a la oportunidad, más dinero podrán capitalizar dentro del plan de compensación por esfuerzo compartido. Imagínate si tuvieras un grupo de 100 personas que ayudaran a un dueño de hogar al mes, estarías ganando de $15,000 a $60,000 dólares por mes. La tercera forma de ganar es haciéndote mentor, donde aquí la compañía comparte un 50% cuando ayudas a otro. Siguiendo el ejemplo anterior, si ayudas a un consultor que la ganancia fue de $7,000 dólares, entonces serían $3,500 para cada uno. Imagínate en lo que va creciendo tu equipo, vas entrenando, estás ganando a la vez que ellos van aprendiendo. Lo interesante de Power es que no necesitas tener conocimiento de la industria solar para empezar a ganar dinero, porque habrán mentores preparados para ayudarte a cerrar tus primeras propuestas. Y la última forma de ganar es por las opciones de acciones. Por tu primera instalación, la compañía te da 25 opciones de acciones y por las que hagan, cada uno de los que invitaste por su primera, te van a estar dando 12 opciones de acciones. Hay metas anuales, si haces 25 instalaciones a 50 instalaciones en un año, también te dan más opciones de acciones. Por hacer el trabajo bien, te pagan más. Esto es Power, mi nombre es William Contreras y para unirte a nuestro equipo ganador, dale click al link que está aquí.